¡Gracias! 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 ¡Dependimos al grupo de animación Pegasus! Nos recordamos que las inscripciones para el grupo de animación y para los centros de formación de pioneros de Cancún están abiertas todos los informes en las oficinas del Estadio Cancún 86 en el área de oficinas y los números de los centros de formación de pioneros de las dos Décimo tercera jornada del fútbol de la tercera división Jaguales de la 48, cero Pioneros de Cancún, cero Marcador en la cuarta división Atléticos del Atlas de Cozumel, dos Pioneros de Cancún, dos